Música Para ubicarnos geográficamente estamos en el paraje de la Correína, al pie del río Atuel, en un lugar que se llama Tierras de Casado, Hornos de Casado. Aquí viven desde hace muchísimo tiempo alrededor de 25 familias, las cuales por primera vez, después de mucho tiempo y mucho esperar, van a contar con el servicio de agua potable. Y esto es un trabajo en conjunto entre la Cooperativa Rural de Servicios Públicos de Salto Las Rosas, la coordinación con el Área de Electrotecnia y Agua Potable de San Rafael, la dirección de distrito, digo ahí el señor Pablo Yagüe, Hugo Crisitelli, nos han ayudado, hemos articulado y esto es poner en valor a la política de ejecución pública para que muchos vecinos hoy, como bien vos preguntabas y decías, puedan tener el servicio de agua potable. Ellos nos ayudaron con la cañería, estamos hablando de mil metros, de cañería de 75K10, la retroexcavadora y también los kits de conexión de medidores, los vecinos van a tener en la puerta de la casa la posibilidad de hoy contar con este servicio que es vital y fundamental para poder vivir, ¿no? Podés verlo, digo, tenemos a la derecha, tenemos finca y a la izquierda tenemos lo que es hornos, la actividad ladrillera. Independientemente de la actividad que ellos tengan, la necesidad de poder contar con el servicio es vital, digo, sin agua no te podés desarrollar y era un reclamo de hace muchísimo tiempo, vas a escuchar a algunos vecinos decir, de hace 30 años que viven acá y no podían contar con este servicio, que volvemos a repetir, es vital, sin él no te podés desarrollar. Desde que nosotros asumimos en la cooperativa rural, una de las políticas que aplicamos es decir, el agua es un recurso, es vital y tiene que llegar para todos y todas, y en esto es articular a la política para garantizar ese servicio. Es la tarea que nosotros realizamos, articular en este caso con el municipio de San Rafael, bien lo decía Pablo hace un ratito, es una política también que lleva adelante el intendente Emir Félix, de poder llegar y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de San Rafael, aún en los lugares más alejados del centro de la ciudad, como en este caso en las tierras de Casado. ¡Gracias!